Los nutricionistas hablamos siempre de grupos de alimentos. Los grupos de alimentos engloban alimentos de características similares por el tipo de alimentos y por los nutrientes que aportan. Los grupos son las frutas y las verduras, las carnes, huevos y podemos incluir las legumbres, las harinas y cereales, hablamos de productos a base de harina, pero también de arroz, polenta, avena, etc. Y después nos quedan productos que tenemos que consumir en menor cantidad, azúcares, grasas. Entonces si uno cubre con los distintos grupos de alimentos, uno sabe que su alimentación es variada y contempla todo lo que uno necesita. Si uno en el día lo ideal es que consuma lácteos en la cantidad que lo pueda hacer, dije que tres porciones es lo ideal para el cuerpo, pero bueno, uno verá cómo los puede incorporar. Que consuma algo de carne, si no consume carne todos los días, no hay problema. Cuando hablo de carnes rojas y blancas, incluimos el pescado ahí, convenimiento fundamental. Si uno no puede acceder de manera cotidiana, tiene el recurso de las legumbres, del huevo o un poquito de queso en alguna comida. Incluir legumbres en un guiso de arroz, en un guiso de fideos. Cuando hablamos de legumbres, hablamos de arvejas, lentejas, soja, garbanzos, porotos. Incluirlas en preparaciones como guisos. Hay personas que costumbran ahora hacer mucho tartas o preparaciones con verduras. También se pueden incluir ahí, incluirlas en sopas, incluirlas en todas las preparaciones que podamos hacerlo. En los niños, pisaditas, bien cocidas y pisaditas, mezcladitas en alguna preparación. Las legumbres tienen un valor importante. Bueno, la soja es como la B de las legumbres. Pero cualquiera de ellas nos aportan hierro, vitaminas, distintos minerales. No proteínas como la carne, pero sí dentro del reino vegetal, un porcentaje de aminoácidos importante. Es cuestión de buscar recetas alternativas, de incluirlas. Y es bueno combinarlas, como dije, con arroz, con harinas. Entonces, en los guisos queda excelente el aporte nutricional que le damos. Y todo eso también para disminuir la carga económica que hoy no significa consumir carnes. Y de paso estamos consumiendo alimentos que hacemos de alguna manera un shock anticultural, digamos. Porque si no está tan incorporado, bueno, animarnos a hacerlo nosotros, a incluirlos.